El martes este, 24, mi madre fue a perseguir sus recibadores y se dio cuenta que le habían descontado 400 pesos del mismo, sin saber por qué. Entonces, me llama, se comunica conmigo, voy al banco, una chica muy amablemente, Jessica López, nos manda a Alansés para que ahí nos informen el motivo de que era el descuento. Al llegar a Alansés, nos dijeron que era una mutual de Buenos Aires llamada Mutual 17 de Mayo. Mi madre jamás tuvo nada que ver con esta mutual. Después, yo me comuniqué con la mutual, me dijeron que le habían enviado una carta a un lugar donde ella hace más de 10 años que no vive, que había habido un horror en el sistema para devolverle, digamos, este dinero. Mi madre cobra por caja de ahorro, si ella no se hubiese dado cuenta de la situación, jamás hubiese recuperado, digamos, estos 400 pesos que terminamos recuperando gracias al llamado que yo le hago a esta mutual, pero no nos deja del todo conforme por el lado de Alansés. ¿Por qué? Porque al llegar a Alansés nos dijeron que habían ido entre 40 y 50 personas que habían sido damnificadas de la misma manera, y el tema es el siguiente por el lado de Alansés. A criterio tendrían que estar informando, especialmente a los jubilados que tan vapuleados son, generalmente, y avisar de que tengan sumo cuidado y de que comproban realmente lo que cobran. Y además la preocupación de entender o saber por qué esa mutual tuvo acceso a determinado listado, a determinada padrón que quizás lo tenga Alansés, algo pasado y sin permiso. Por supuesto, ese padrón de datos que lo tiene el Alansés o, es decir, la información salió del mismo Alansés o del banco, no sabemos de qué manera.